Otra área de cooperación que ambos municipios convengan, Comala, Colima y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, promoverán y apoyarán cooperación de aprovecho común, reconociendo y encumbrando así los intereses que coincidan en sus municipios, en las construcciones de un clima propicio de mayor entendimiento y bienestar de sus ciudadanos. En este momento, invito a los señores presidentes municipales a proceder a la firma del acuerdo de hermanamiento del municipio de Comala, Colima y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Es cuanto, secretaria. Gracias. 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 ¿Cuánto, Regidor Alba? ¿Es cuánto? ¿Es cuánto? Para el desahogo del octavo punto relativo a mensaje del presidente municipal de Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, el profesor José Cruz Aria Reyes, a quien cedo el uso de la voz. Gracias. Pues, muchas gracias. Buenos días a todos, primeramente. Agradezco al presidente. su hospitalidad y a todos los regidores de su cabildo. Muchas gracias y gracias a mis compañeros que me acompañan. La palabra hermano nos evoca invariablemente al seno familiar, en su calidez, en su cercanía, en su solidaridad, siempre el apoyo incondicional, el entendimiento. El día de hoy, dos pueblos como Comala, Comala Colima y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, cuyas historias se entrelazan, comenzando una nueva historia en donde se firma un documento de hermanamiento. Y vamos a profundizar, por supuesto, nuestros lazos, nuestro vínculo de amistad, cercanía, confianza y cooperación, que esto nos une como pueblos hermanos. Por eso, el día de hoy, resaltamos uno de los valores primordiales, que es la fraternidad. Nos une, nos entrelaza, cristalizándose en un documento de firma de hermanamiento. Y por ello, creemos, como todos los mexicanos, que todos los mexicanos tenemos la capacidad de entendimiento y la cooperación sobre los cimientos más sólidos de la fraternidad. Tendremos mayores posibilidades de transitar hacia un desarrollo económico, político, social. La fraternidad es sinónimo de hermandad, de amistad. Por ello, tanto en Comala como en Zapotitlán de Vadillo lo pondremos en marcha. Ambos gobiernos coincidimos en la importancia de trabajar duro y unir esfuerzos para contribuir al fortalecimiento de vínculos empresariales, turísticos, económicos, culturales, profesionales, sociales y deportivos. Empezando con éxito este gran proyecto que inició hace muchos años por el escritor Don Juan Rulfo en su novela Pedro Páramo. Como lo dije en algunas ocasiones, entre Zapotitlán y Comala siempre ha existido esa hermandad. Solo faltaba este documento. Enhorabuena para todos. Enhorabuena para los dos municipios que hoy firmamos este convenio. Me despido de ustedes, dándoles las infinitas gracias a los dos cabildos y funcionarios que nos acompañan. A la totalidad de los presentes, muchas gracias. Principalmente a los medios de comunicación que siempre han estado al pendiente de este hermanamiento. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Para el desahogo del noveno punto del orden del día relativo a. Mensaje del ciudadano presidente municipal de Comala, Felipe de Jesús Michel Santana, a quien sea del uso de la voz. Gracias. Saludo muy cordialmente a los que integran el honorable cabildo de nuestro municipio y a quien agradezco la muy acertada decisión de aprobar por unanimidad la firma de convenio de este hermanamiento que el día de hoy acabamos de realizar. De la misma manera, expreso mi beniplácito y doy la bienvenida al profesor José Cruz Arias González, presidente municipal, y a cada uno de los que integran el honorable cabildo de nuestro municipio hermano Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, y además funcionarios que los acompañan. Uno de los principales objetivos de este hermanamiento es el intercambio cultural, educativo, turístico y económico, y cualquier otra área de cooperación en la que pudiéramos estar inmersos. Con estricto apego y reconocimiento al respeto de la autonomía y jurisdicción de cada uno de los municipios, con la finalidad de fortalecer los vínculos sociales que nos identifican. Este hermanamiento nos compromete no sólo a reconocernos como hermanos, sino que amplía y recrea una región propia de trabajo común. Pues bien, disfrutemos cada uno de los frutos que podremos obtener con este nuevo compromiso en favor de la población a quien nos debemos y representamos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Para el desahogo del décimo punto relativo a la clausura, cedo el uso de la voz a nuestro presidente municipal, el ciudadano Felipe de Jesús, Michelle Santana. Para el desahogo del décimo punto del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión. Esperando que todos los acuerdos aquí tomados sean por el bien y la prosperidad del municipio y por lo que siendo las 12.58 minutos del día 28 de abril de 2022, declaro formalmente clasurada la primera sesión solemne de Cabildo. Muchas gracias a todos.